Cuatro alumnos provenientes de dos escuelas humildes en Ciudad Fernández por su brillante desempeño escolar acudirán el 24 de julio a la convivencia cultural y la audiencia con el Presidente de la República. Los mejores estudiantes son Eva Guadalupe Orozco Grimaldo, Dulce Yajaira Díaz Vázquez y Cristian Josué Hernández Figueroa de la Primaria Belisario Domínguez y Felipe Fernando Castillo de la Primaria 18 de Noviembre de la Reforma. Yo quisiera invitar a los niños que sigan estudiando porque aunque es difícil llegar hasta ese lugar es algo, una experiencia muy bonita porque conoces otros lugares, convives con otras personas, vas a otros estados, conoces su cultura y algunos de sus lugares históricos. Vale la pena porque todo sacrificio al final va a tener su recompensa. En entrevista exclusiva con este medio que los visitó hasta su escuela, coincidieron en señalar que es muy satisfactorio el esfuerzo realizado para lograr este premio, que sin duda ya les ha dejado una experiencia muy significativa en su crecimiento. A mí no se me hizo tan difícil, solo que, pero si lo hacían otras personas que no entendían muy bien porque era como pura comprensión, se iban a batallar más. Nosotros sí merecemos estos premios porque son como para las personas que somos más inteligentes y no importa que se nos salgan difíciles, pero siempre estamos estudiando.